Un legado que el gobierno independiente va a dejar a la gente va a ser la reestructuración de los consorcios de transporte colectivo. Con la reestructuración de las líneas de autobuses urbanos y los enlaces entre éstas, la población de los municipios del área metropolitana de Monterrey va a tener un sistema más económico, confortable, rápido y eficiente. Ya comenzaron a circular unidades nuevas y climatizadas, las cuales tendrán más frecuencia que en promedio tardarán 10 minutos, cuando antes se podía tardar de 40 a 50 minutos en pasar el siguiente autobús. Un acuerdo muy importante ha sido fijar el precio de 12 pesos. Antes, algunas rutas podrían cobrar hasta 35 pesos por viaje.